Recorremos hoy el Centro de Producción Caprina del Altiplano Ceprocal, ubicado en la aldea El Paraíso, en Nevaj, Quiché. Este es un centro de referencia a nivel centroamericano para la producción intensiva de cabras, para el mejoramiento genético, para la capacitación técnica y para la industrialización de la leche de cabra en la región. El 17 de julio de 2013 fue inaugurado Ceprocal, con el objetivo de ser un centro para capacitar a productores de cabras del occidente del país, en temas como técnicas apropiadas para el manejo de cabras lecheras, alimentación caprina, reproducción y salud, mejoramiento genético y transformación de lácteos. Uno de los tres objetivos de Ceprocal es el mejoramiento genético. A futuro nosotros queremos trabajar inseminación artificial puramente, queremos sustituir nuestros centros de monta a nivel comunitario por centros de inseminación artificial. Desde la otra perspectiva del objetivo de Ceprocal, que es como un centro de aprendizaje, continuar con los procesos de capacitación que hemos dado, no solamente a nuestros líderes, a nuestros técnicos, sino que también a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y también al sector privado en lo que es el manejo de la cabra. Como este es un centro de innovación tecnológica de la cabra, nosotros a nivel de las comunidades tenemos 2.200 beneficiarios. Para el cumplimiento del otro objetivo de Ceprocal, es precisamente convertirse como un centro de acopio de leche. Ya teniendo el mejoramiento genético, la capacitación, el mejoramiento de la nutrición, pues lógicamente vamos a tener como resultado excedentes en la producción. Y entonces nosotros queremos que ya a nivel comunitario ya la cabra no se vea como un animal que nos ayuda para la seguridad alimentaria, sino que lo veamos como una alternativa de empleo e ingresos. La base alimentaria de las cabras en Ceprocal está definida por los pastos y forrajes producidos en la región y se complementa su alimentación por medio de un alimento hecho en la granja con sus productos de desechos industriales, lo cual ayuda a la mejor productividad de la cabra. Principalmente nosotros utilizamos pastos autóctonos del área. Previo a poder definir qué pastos nosotros podíamos ofrecer a los animales, se hizo un análisis de todos los pastos disponibles en el área y se hicieron análisis bromatológicos para determinar su calidad nutritiva. De tal cuenta que se seleccionaron de 150 variedades que estudiamos, 10, 10 para poder dárselos a los animales y poder transferir también esa tecnología hacia nuestros beneficiarios en comunidad. De tal cuenta que nosotros actualmente tenemos, por ejemplo, el girasol silvestre, que tiene un 34% de proteína y una digestibilidad del 78%. Tenemos el girasol de la Santa Catarina, que es otra planta nativa del área, que tiene el 32% de proteína y una digestibilidad del 68%. Con más de un año y medio de existencia, Ceprocal cuenta hoy por hoy con 150 cabras, seis municipios y 74 comunidades atendidas y ha beneficiado a más de 2.200 productores del altiplano guatemalteco. El ordeño inicia precisamente por lotes. Inicia con las cabras que son primerizas. ¿Por qué razón? Porque para evitar enfermedades infectocontagiosas de la glándula mamaria. Entonces comenzamos con el primer lote, que son las primerizas. El proceso del ordeño inicia con un depilado, que es sacarle todos los pelos que están alrededor de la ubre para evitar la contaminación de la leche. Posteriormente se lava la ubre y se limpia con un papel higiénico específicamente para cada una de las cabras. Aquí no utilizamos ningún tipo de tela, porque esto puede ser un vector muy importante para el traslado de enfermedades infectocontagiosas de la glándula mamaria. Y posteriormente se lleva a cabo todo lo que es el ordeño. Lo hacemos a través de una máquina, ¿verdad? Al vacío, que más o menos son 60 pulsaciones por minuto en cabras. Esto nos ayuda a que, en principio, las personas no tengan contacto directo con la glándula mamaria para no contaminar la leche. Es una de las grandes ventajas. La otra ventaja también que tenemos es de que vacía muy bien la ubre. Es decir, no deja restos de leche en la ubre y eso no permite a la proliferación de bacterias. Por el otro lado, también otra de las grandes ventajas que tenemos con el ordeño mecánico es de que no atrofiamos lo que es el esfínter, ni los alveolos de la ubre. Posteriormente, entonces, al ordeño o al vacío completo de la ubre, entonces ya venimos y sellamos la teta. Y posteriormente, pues ya los animales entran a cada uno de sus galpones. La producción caprina no es únicamente la producción de leche y carne. También se utilizan los subproductos de la producción caprina como lo es la orina y el abono orgánico. Hemos visto en los campesinos que reducen sus costos de producción hasta un 40%. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de ir experimentando no solamente la parte agronómica de los cultivos, sino que también la fertilidad de los mismos. Y actualmente, pues estamos haciendo un experimento en esta parcela de acá donde estamos utilizando el fertirriego a través de cubetas directamente hacia el suelo. Lógicamente, también con el abono orgánico incorporado a la tierra para que nos permita un desarrollo fenológico de la planta para la producción. Entonces, acá, a mis espaldas, ustedes pueden ver una parcela que estamos trabajando y pueden ver ustedes de que no utilizamos ningún tipo de químico, sino que única y exclusivamente la producción orgánica. Nos encontramos recorriendo el Centro Integral de Producción y Capacitación Agroambiental, SIPCA, el cual está en su fase inicial de implementación y de construcción. El SIPCA forma parte de las acciones que están siendo implementadas por el Programa de Acciones Integradas de Seguridad Alimentaria del Occidente Paisano para capacitar y formar técnicamente a personal técnico y comunitario en aspectos de producción agropecuaria con un enfoque ambiental. El Centro Integral de Producción y Capacitación Agroambiental primero se va a hacer cerca en la salida de Santa Cruz hacia el Triángulo Ixil, muy cerca de Santa Cruz, en un lugar equidistante e importante en cuanto a la afluencia de muchos productores del área de Quiché, del sur de Quiché, incluso parte del norte de Quiché, donde está el complejo Bárbara 4. Como su nombre lo hizo, es un centro integral porque queremos capacitar en tecnologías integrales, ¿verdad? en la parte agrícola y animal a productores y líderes agropecuarios. Esa es la idea. El Centro de Paz empezó, Bárbara 4. empezó en 2008, 2009 oficialmente, con su persona jurídica, yo soy la persona representante jurídica de la asociación y llevamos todo lo que es trabajo de Pasto Social Caritas, de la Iglesia Católica, una ONG, Utskaslemal, y ahorita es ONG también. No es porque ya estamos aislados de la Iglesia, pero este es un trabajo, obra de las semanas de caridad, con la misión, visión, de trabajar con gente que vive en pobreza, vive en conflictos, especialmente con enfoque a la mujer, de salud en todo sentido, salud alternativa, tenemos programas, muchos programas en salud, también en joven. Joven es un trabajo fuerte ahorita, es la razón que estamos coordinando con Save the Children. Basado en esta experiencia que tenemos como organización de varios años de trabajo, hemos visto la carencia de un centro, donde no solo técnicos, sino personal comunitario pueda venir, y ser capacitado o fortalecido en sus conocimientos, pero de una forma práctica y vivencial. Se dio la oportunidad de un asocio con la Fundación Bárbara Ford, que tenía en esta área de terreno, y iniciamos el proyecto, un proyecto que le llamamos CIPCA. Bien, CIPCA, como ves, está en una fase de construcción y esperamos tenerlo culminado en mayo de 2015. El centro tiene dos objetivos, uno es la capacitación, pero también la autoproducción al centro Bárbara Ford. Queremos también que de ahí salgan alimentos para que la venta de los mismos pueda autofinanciar el centro. Y también la capacitación de alguna forma tiene que contribuir a que sea autosostenible. Porque la idea es que cuando el programa nuestro se vaya, porque el CIPCA está siendo construido a través del apoyo de USAID, ¿verdad? en el programa Paisano que nosotros implementamos en Quiché, en Quetzaltenango, en Guaguetenango, cuando nosotros salgamos ya el centro quede de una forma autosostenible. Los componentes principales son donde estamos acá, que es el módulo de producción caprina. La capacidad es de 20 a 25 cabras, más o menos. Vamos a empezar con un número aproximado de 8 a 10 cabras por la situación de alimento que tiene que ir también produciendo ese alimento a la par del incremento del número de cabras. Bueno, vamos a tener las cabras que van a ser cabras para demostración. Ese PROCAL es nuestro centro de producción genética, alta genética. Acá sí vamos a traer estas, pero vamos a tener como una variedad de razas. Primero, las razas más conocidas para otra vez propósito didáctico, conocerlas. Y lo otro es también diferentes como niveles genéticos para también para fines didácticos, qué cuidados se necesitan, cuáles son las características, etcétera. Esta parte es el área para producción de conejos. Esperamos tener una cantidad de más o menos 25 vientres o 25 conejas reproductoras para empezar a hacer todo el proceso, conociendo la rapidez que se reproduce en los conejos, consideramos tener más o menos mil conejos un poco más por año. Estos, conforme vaya aumentando la demanda de conejos, conforme vayamos aumentando el área de trabajo, también podemos ir incrementando la cantidad de vientres o de reproductoras, el área nos da para más. Ahorita estamos también en la fase de construcción, estamos haciendo unas piletas donde va a ser el proceso de descomposición del estiércol, esto nos va a minimizar la mano de obra, no se va a tener que hacer la limpia diaria o semanal, sino que es un proceso de compostaje en el lugar. Acá está la parte de producción de avícola, es quizá el área más innovadora que queremos promover, y consta si ustedes ven de tres módulos, el primero es donde vamos a producir huevo criollo, vamos a tener 100 gallinas criollas con gallos, un ambiente adecuado para reproducción de huevos, esos huevos los pasamos al siguiente módulo que van a estar incubadoras, luego de la incubadora pasamos al siguiente módulo que son las criadoras, y luego ya hoyos tres, cuatro semanas ya los vamos a sacar a las comunidades, con el pollo no tenemos problema en la aceptación de la comunidad, todos conocen pollos y son criollos. Estamos en el área de pastos, forrajes que tenemos especialmente para alimentación de cabras, como mencionábamos pensábamos ir incrementando la cantidad de cabras, empezamos entre 18, para llegar a tal vez unas 30 en total, considerando todo el proceso de reproducción, pero antes de tener una producción caprina es importante, vital, tener la fuente de alimento, y alimento que tenga el suficiente valor nutritivo para la cabra, no cualquier pasto. Afortunadamente en nuestro país es rico en este tipo de pastos, y acá tenemos napier, napier que es el más conocido, pero en la parte de atrás tenemos tres, cuatro especies, tenemos especies que valga mencionar, hicimos durante el proyecto pasado, hace más o menos unos cinco años, un estudio de todas las plantas nativas para que usaba las familias para forraje de cabras, y de ellas seleccionamos las que tienen el mayor valor nutritivo. Yo creo que centros como Ceprocal que inauguramos ya a mediados del 2012 y también ahora CIPCA son fundamentales en Guatemala, Guatemala está carente de centros con tecnología apropiada para pequeños productores, muchas veces nosotros para medianos y productores grandes podemos ir a fincas de caña de azúcar y con excelente tecnología, podemos ir a fincas ganaderas con excelente tecnología, pero ¿dónde preparamos a los pequeños productores? ¿Dónde? Realmente a nivel de Guatemala está esa carencia y creo que Seville Chilean está contribuyendo un poco a través de centros como Ceprocal y como ahora el CIPCA para cubrir esa faltante y que ahí se puedan capacitar con tecnología apropiada a aquellos agricultores incluso de subsistencia. nos encontramos visitando una granja modelo integral ubicada en Batzulá Cunén en el departamento del Quiché en esta granja el líder agropecuario establece las actividades agropecuarias promovidas por paisano siendo este un lugar demostrativo productivo y educativo para el intercambio de experiencias y para el aprendizaje de nuevas técnicas de producción agrícola. Uno de los objetivos en medios de vida es que la gente pueda conocer y saber cómo hacer las actividades agrícolas pero normalmente o en forma tradicional lo hacemos en forma teórica nos paramos frente a ellos a un pizarrón o con carteles o dibujos acá la idea es que sea una forma vivencial práctica y que ellos vean lo que es lo que implica hacerlo ya en campo para que ellos conozcan el por qué cómo dónde cuándo con qué hacerlo entonces eso les da a ellos una y sobre todo la granja integral tiene el objetivo de que también apoya al líder agropecuario a tener su granja que también les sirve para mejorar su inicialmente de su familia su disponibilidad de alimentos pero también es su herramienta básica para poder capacitar a otras personas cada líder agropecuario que participa en el proceso que paisano está desarrollando debe buscar mejorar la productividad del sistema de producción del hogar ya por lo tanto cada uno debe tener las cinco básicas que le van a permitir mejorar en forma más directa su mejora su dieta alimenticia y de su familia ahí tenemos entonces la producción de caprina que ahí obtiene el leche abono orgánico orina y carne de los animales la producción avícola que tiene producción de consumo de huevo producción de huevos para consumo y carne también de aves tenemos la producción de hortalizas familiar como es el huerto familiar donde hay hortalizas nativas y hortalizas comerciales para la fertilización también estamos usando aprovechando no solo el estiércol de aves sino también de cabras la otra actividad es la producción de abono orgánico a través de un compostaje o lombricompost o los dos las dos formas de transformación al abono orgánico y una quinta es la parte de forrajes que se combina con la conservación de suelos o los cercos vivos que pueda poner en su huerto familiar cuando empecé pues empecé pero a través con la gente de Savey Childress pues la verdad de que como le digo antes no tenía conocimiento ni sabía qué es huerto y la mera verdad así es yo solo escuchaba que si hay así se hace un huerto así se hace pero la verdad nunca no conozco ahora pues a través de esa de esa institución pues entonces ahora sí nos enseñaron cómo se hace un huerto en primer lugar nos enseñaron cómo se hace una subcirculación y la circulación también nos dijeron que también es mejor lo que es que sea forrajes y el forraje nos sirve también para alimentos de nuestra cabra y después empecemos a sembrar meterle hortalizas las hortalizas así de comerciales pues también nos enseñaron nos dijeron cuáles son las hortalizas más trae buenas proteínas buenas vitaminas entonces lo que más son lo que es la zanahoria la remolacha la selga espinaca los que son comercial entonces a través de estas ideas pues nosotros aprendimos con la granja integral tienen que empezar a trabajarla en forma paulatina y hay un sistema de evaluación evaluación teórica en cuanto contenidos técnicos y una evaluación práctica en cuanto a implementación de la granja entonces eso se da se va evaluando y se va a dar un punteo y al final los que lleguen arriba de 70 puntos ya son los únicos que son certificados o avalados como líderes pues también cuando según pues la verdad de que hay gente que no tiene conocimiento en otros grupos vienen a los grupos aquí a aprender vienen a ver las actividades como lo tengo yo entonces a través a veces me hacen preguntas digamos y a veces me contratan también a ir a a demostrarla a ellos también y también a veces yo salgo también a enseñarlo también a como lo tengo yo ¿saben por qué es importante? porque también ellos quieren aprender porque todo lo que es en nuestra tierra cuando viene el agua lo lleva hasta el río si no lo protege uno su tierra pero como a través de esto porque ahorita ya lo tengo de esto ya está conservado casi no tan fácil que el abono lo lleva hasta el río entonces y otra cosa también de que cuando ya miren que cuando hay buenas hortalizas y como son aquí son hortalizas puras de orgánico ahorita no tengo nada de químico entonces ellas me vienen a preguntar y también me han comprado también hay quienes que vienen a comprar y el sabor ya es muy diferente que el abono químico en el primer proceso que empezamos trabajamos con 42 iniciales de los cuales solo 18 llegaron al final actualmente tenemos otros 45 líderes agropecuarios y hay 3 o 4 lideresas que también están desarrollando ese proceso esperamos de aquí a un año y medio terminarlos y tener mucho más granjas integrales como esta actualmente tenemos como unas 15 y esperamos tener por lo menos otras 30 más al final de este proceso de este Gracias. 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 Gracias.